Yo voy así, que no du Bueno, yo no puedo usar Yo voy a hacer el beco, yo vim a Behuno de mi uno, no puedo Yo voy a hacer el ejercicio Porque esté quodахuera a mi Yo no yo dile, Maybe quality de mon bem Yo no digo nada Yo des проблемы y yo quiero Yo no quiero nada Yo descemosennino Yo no digo nada Yo des Republicans y yo no puedo usar Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!